Shalom. El libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová. Dice él quien es, quien es él, Yahweh, como hijos de Etíopes. Ahora, es claro y evidente que él quien es, quien es él, es su majestad imperial, Edamah, Ejel Selassi. Siendo así, todo Etíope, por ley, estando debajo de la ley, se encuentran sujetos a él quien es, quien es él, su majestad imperial, Edamah, Ejel Selassi. Para ellos, para los Etíopes, siendo él como el rey de reyes. Ahora nosotros quienes nacemos de arriba, nacidos en el espíritu y en verdad, quienes los recibimos en amor, quienes tomamos en nosotros su nombre, como Rastafari. Nosotros no estando debajo de la ley, sin embargo, estando en la ley, él quien es, quien es él, su majestad imperial, Edamah, Ejel Selassi, se convierte para nosotros como un padre. Y la emperatriz Menem es para nosotros como una madre. Y así como Abraham y Sara concibieron, cuando era Isaac uno como muerto, siendo que ambos antiguos ancianos de edad, la mujer no capaz de partir, sin embargo, trajeron del espíritu Isaac, 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 en quien la semilla es de ser llamada. Y vemos un Abraham y una Sara que han concebido a un Rastafari, un tipo Isaac. Cuando salieras. Lectura semanal Rastafari número 49. Shalom.